No hay que sacar para que la pancarta y no se ve. En primer lugar, agradecer a todos y a todas las presentes la asistencia. La verdad es que estamos contentas porque, sinceramente, estábamos planteándonos el hacer o no esta concentración. Y porque la última vez fuimos muy pocas y muy pocos. En fin, la verdad es que hace falta que nos arrope el pueblo porque si no nos sentimos solas en una lucha que es de todos y de todas. Pero al final decidimos que teníamos que ir contra viento y marea y hacerla porque es un derecho, una obligación y es nuestro futuro. Así que tenemos que seguir en la calle y yo creo que todos y todas tenéis que estar con nosotros apoyándonos. Os agradecemos vuestra asistencia, que estéis aquí. Voy a leeros lo que hemos... Bueno, además de hablar hoy, por supuesto, por el aborto libre y gratuito. Hoy nos concentramos como cada sábado a final de mes. Y hoy especialmente es, además, un día muy especial, larga redundancia, porque ayer se volvió a continuar esta historia. Fue un paso más. Siguen adelante y es difícil, parece difícil que vuelvan atrás, pero difícil no es imposible. Nosotras estamos aquí y nosotros estamos aquí para que esto cambie. Y además queremos hoy reivindicar, como todos saben, hoy 28 de junio, el Día del Orgullo Gay, hay muchos francos que combatir en el tema de igualdad social y ese es uno de ellos. O sea, que parezca que en el siglo XXI es un tema totalmente normalizado y totalmente aceptado por la sociedad. Sigue habiendo muchos prejuicios, muchos problemas y estas historias yo creo que deben también acabar y que todos tenemos que ser testigos de ellas y participen en ese fin. Pero también queremos lanzar nuestro apoyo y, por supuesto, nuestra unión al orgullo gay. Y sin más, voy a leeros una... Hoy queríamos cambiar un poco de dinámica para que la gente no se aburra. Tenemos varias cositas. La primera de ellas es una especie de relato que hemos escrito. Y después, al final, os invito a que nos vayáis porque vamos a cantar una sevillana feminista y a bailarla todos y todas. Aunque haga calor, aquí nos está protegiendo la biblioteca y todos y todas tenemos que bailar. Bueno, dice así. Sanlúcar de Barramela, 28 de junio de 1966. Estoy desesperada. Me encuentro en una crucijada en la que no veo salida. ¿Qué puedo hacer? Sé de algunas que viajan al extranjero, pero para eso hay que tener mucho dinero. ¿Y de dónde voy a sacarlo yo? Otras van a esos matasanos que te suben en una sucia mesa de la que algunas no llegan a bajar. A pesar de haberle dado la enorme suma que él ha querido pedir. Incluso he escuchado de otras que se han metido agujas de lana, desangrándose. Tengo miedo, mucho miedo. He probado con perejil. Me he tirado rodando por la ladera del castillo. Todo en vano. No puedo tener a este niño. De hacerlo, me ataría de por vida a su padre. Y por Dios que ese sería mi fin. Me maché del pueblo incluso huyendo de él. Con el poco dinerito que reunió mi pobre padre para que lo hiciese. ¡Ay, señor! ¿Cómo le digo a mi padre que la huida ha sido en balde? Que me buscó y me encontró y que ahora espero un hijo suyo. No puedo tenerlo. No quiero. No. No. Tendría que casarme con él, ser su pertenencia y depender de él. Porque jamás consentiría, ni él ni mi familia, que me emancipara y criase a mi hijo sola. ¿Qué pensarían de mí? Solo espero de todo corazón que mi dolor y mi miedo no sean en vano. Y sirvan de aliento a las mujeres de futuras generaciones. Que le planten cara a la sociedad para que todo esto acabe. Para que puedan decidir qué hacer con sus propias vidas. Porque la mía ya está decidida. Marcada y acabada. Esta carta es ficticia porque nunca se escribió, pero no lo es su contenido. La historia es real, fue real. Y su protagonista la contará una y mil veces. Es católica, pero no puede estar en contra del aborto, ya que dice que de haber podido abortar, la vida que ha llevado hubiese sido totalmente diferente. Después de una vida de maltrato físico y psicológico, se separó por fin de su verdugo con más de 50 años, cuando ya no podía más. Entonces, dice, empezó a vivir. Después de que, como se dice en la carta, se consiguiera cambiar la historia de muchas mujeres, gracias a que tras muchas luchas se consiguiera la aprobación de la ley del aborto, volvemos al pasado de manera que esa carta pueda volver a escribirse. Quizás a través de WhatsApp o en un e-mail, pero con parecido contenido. Es el momento de alzar nuestra voz al unísono y gritar en la calle, no al antepoyento de reforma de la ley del aborto. Porque queremos expresar nuestro absoluto rechazo a lo que supone un atentado contra los derechos, la autonomía y la libertad de las mujeres. Puesto que consideramos que atenta contra el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, nuestra vida y sobre nuestra maternidad, lo que tanto costó conseguir. Porque no podemos permitir que decidan por nosotras, ya que tratan de imponernos una reforma que el pueblo no ha decidido. ¿Dónde está la democracia? Que no nos callen, que no nos pisotean. La marea violeta es imparable. De las mujeres que asesinan a lo largo del año, son asesinadas a manos de sus parejas, su espareja, su marido o su exmarido. En lo que llevamos de año hay 33 mujeres ya asesinadas. Tres de ellas todavía no contabilizan como tal, porque siguen en estudio por la policía y entonces todavía no contabilizan, pero son 33 mujeres asesinadas. Pero es que desde que hicimos la última concentración, que fue el 26 de abril, en mayo no hicimos concentración porque era la feria, dos meses que han pasado, desde la última vez que nos concentramos, han sido asesinadas seis mujeres. Seis mujeres en dos meses. El 30 de abril, en la Coruña, muere María Belén, asesinada tras estrellarse contra el suelo a ser empujada por su pareja del coche en marcha. El 5 de mayo, en Madrid, Hanna. Hanna y su actual pareja son degollados por las parejas de ella. El 14 de mayo, en Valencia, Gregoria, 74 años, su marido la asesina, asfixiándola. El 31 de mayo, en Almería, María, 32 años, dos hijos. Tras apuñalarla a su marido, huyó y todavía sigue en busca de captura. El 31 de mayo, también, en Granada, a la Celi, 60 años, fue herida grave. Fue herida grave el 20 de mayo, pero fallece hasta el 31, permanece en el hospital gravemente herida, tras ser golpeada con un martillo por su marido, que ya fue condenada en 2014 por abuso sexual. Y por último, el 31 de mayo, también, que parece que fue el día negro, en Mallorca, Rosa, de 45 años, asesinada por asfixia por su pareja. Yo creo que al menos deberíamos de guardar a partir de ahora un minuto de silencio, en recuerdo de todas estas mujeres, que han sido asesinadas en manos de sus parejas, de quien decía que las querían. Gracias. 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 Aborto libre y gratuito. Aborto libre y gratuito. Aborto libre y gratuito.